¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Wow! Parece que el fantasma no quiere que entremos. La cabaña es muy vieja. ¡Oh! ¡Fantasma! ¡Miren! ¡Wow! ¡Hola, Ryder! ¡Hola, cachorros! ¡Soy yo! Me escondía del fantasma bajo esta sábana cuando escuché un ruido. ¡Wow! De acuerdo, reparemos el pórtico. Rocky, ve si tienes algo en tu camión para reparar ese poste. ¡Enseguida! Para no contaminar, hay que reutilizar. Uniré estas patas de mesa y será perfecto. ¡Martillo! ¡Genial! ¡Wobble, levanta el techo del pórtico con tu grúa! ¡Wobble, a toda velocidad! Jake y yo sostendremos el poste mientras Rocky lo martilla. ¡No hay problema, amigo! ¡Lo levantaré! ¡Woof! ¡Grúa! Chase, danos una pata. ¡Ahí voy! ¡Martillo! ¡Gracias, amigo! ¡Se ve asombroso! Y es seguro. ¡Aú! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Ahora lo del fantasma. Chase, pon tu dron en el aire y veamos si hay un fantasma rondando en la cabaña. ¡Enseguida, Ryder! ¡Woof! 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 ¡Listo cuando tú lo estés, Ryder! ¡Hola! ¿Hay algún fantasma? ¡Tal vez esté ocupado! Lleguemos al fondo de esto. Lo siento. Es mi pancita que tiene hambre. No huele a algún fantasma. ¿Cómo huele a un fantasma? A miedo. ¡Alto! ¡Rubble! ¿A dónde fue? Lo atrapó el fantasma. ¡Ryder! ¡Rubble sigue ahí! ¡Pero no está solo! ¡No estoy solo! ¡Ryder! ¡Sigue ladrando, Rubble! ¡Allá vamos! ¡Yo esperaré aquí! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Ryder! Parece que Rubble está detrás de la pared. ¡Ajá! ¡Ryder, ayuda! Es decir, yo no tenía miedo. Tranquilo, Rubble. ¡Wow! ¡Un cuarto secreto! ¡Súper! ¿Qué es eso? Parece que son... ¡Ratones! Eso explica tu almuerzo perdido. ¡Miren! Los ratones hacen que se muevan los cuadros. Y encendieron las luces. Y también hicieron girar esta puerta. Siempre supe que no era un fantasma. No sé por qué estaban tan asustados. Entonces, ¿no hay fantasma? No, mi dron solo ve ratones. Muchos, muchos ratones. Oigan, ¡me están haciendo cosquillas! ¡Es el último agujero de ratón! No más fantasmas, Jake. ¡Qué bueno que todo terminó! Pero, Ryder, los ratones están tristes. Esta cabaña era su hogar. Creo que podemos compensarlo. ¿Verdad, cachorros? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Una casa para ratones recién construida! ¡Con un toque especial! Creo que les encanta el dispensador de maní. ¡Gracias, Ryder! Cuando los necesites, solo... ¡Boohoo! ¡Por ayuda! ¡Ay! ¡Oh! ¿Eso es el... Boogie? ¿En mitad de la noche? ¡De acuerdo! ¡Tú, tú! ¡Eh! ¡Monstruo Boogie! ¡Saya! ¡Oh! 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 Tranquilo, Rubble. Solo soy yo. Sí, lo siento. Pero sí vi una cosa blanca flotando afuera. Y alguien estaba jugando al Booboo Boogie. Mmm... Tal vez alguien olvidó apagar el juego. Pero esta bolsa de galletas no estaba ahí cuando me fui a dormir. ¡Seguro! ¡Es un fantasma! Lo descubriremos, Rubble. No hay trabajo difícil para un Pau Patrol. ¡El superespía Chase se hará a cargo! ¡Hola, Chase! ¡Fue en escondite! ¿Por qué siempre olvidó la cola? ¡Ay! Vamos, Rocky. Construyamos la trampa. La galleta va aquí. Y si alguien trata de tomarla, sonará esta campanilla. Y el fuelle soplará la sábana que caerá sobre el intruso atrapándolo. A menos que sea un fantasma. Los fantasmas no comen galletas para perros. Es verdad. A menos que sea un perro fantasma. Hola, Chase. ¿Cómo va todo? Estoy en posición, Ryder. Vigilando. ¡Gafas de visión nocturna! Despejado. Bien hecho, espía Chase. Veré a los otros cachorros. Cambio y fuera, jefe Ryder. ¡Ruff! Ventosa. Un intruso sigue a Ryder. ¡Chase se hará a cargo! ¡Ruff! ¡Ruff! ¡Cuerda tirolesa! ¡No! ¡Atrape al fantasma! ¿Eh? ¿Un fantasma? ¿Un fantasma? ¿En serio? ¡Cachorros! ¡No! ¡Soy yo! ¡Ryder! ¡Oh, no! ¡El fantasma atrapó a Ryder! No, Rubble. El fantasma no me atrapó. Fue la trampa. Lo siento, Ryder. Vi que algo te seguía. Ese era yo. Oigan, ¿dónde está Marshall? ¡El fantasma lo atrapó! Quizás sigue durmiendo. Vamos a ver su casita. ¡Ryder! ¡Mira! ¡El fantasma! ¡Ese no es un fantasma! ¡Es Marshall! ¡Hola! ¡Tierra Marshall! ¿A dónde va? ¡Cachorros! Parece que Marshall es sonámbulo. Y ahora va en la patineta. Eso no está bien. ¡Chase! ¡Andando! ¡No patina tan bien cuando está despierto! Zuma, te necesito en el muelle. Tranquilo, Ryder. ¡Estoy aquí! ¡Guau! ¡Guau movimiento! ¡Oh, oh! Tuve un sueño loco. ¿Dónde estaba? ¡Surfeando en una ballena! ¡Guau! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! ¡Quietas, amigo! ¡Wafaf! ¡Flotador! ¡Descuida, Marshall! ¡Estás sano, salvo y despierto! Ah, está bien. ¡Gracias, Zuma! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uf! ¡Estoy bien! ¿Ryder? ¿Chase? ¿Qué pasó? Descubrimos quién es el monstruo del Bu-Bu-Buggy. ¿Quién? ¡Tú! Eres un cachorro sonámbulo. ¿Sonámbulo? ¡Por eso estoy tan cansado en las mañanas! No te preocupes, Marshall. Incluso cuando un Pau Patrol está en problemas, solo debe aullar. ¡O roncar! ¡Por ayuda!